Y continuamos, esto se llama Amame Hoy Amame hoy, este momento Amame hoy, esta mañana no hay tiempo Que va a ser el amor, sin prisa muy lento Sentir tu calor, aspirar tu aliento En vez de mis suaves, con besos ardientes Amame hoy, amame siempre Amame hoy, en este momento Besame amor, si a mañana no hay tiempo Que tu cuerpo y mi cuerpo se fundan en un verso profundo de amor Que tu boca me ve, se me muerda, provoque una loca pasión Se cumplen por fin los deseos, de gozar plenamente el amor Que la noche se nos haga larga, de ver sus caricias y amor Que tu cuerpo se entregue con ganas, muchas ganas de hacer el amor Que tus ojos se cierren cansados, cansados de tanta pasión Que tu cuerpo y mi cuerpo se fundan en un verso profundo de amor Que tu boca me ve, se me muerda, de ver sus caricias y amor Que tu cuerpo se entregue con ganas, muchas ganas de sentir calor Que tus ojos se cierren cansados, cansados de tanta pasión Amame hoy, en este momento Besame amor, quizá mañana no hay tiempo Amame hoy, en este momento Besame amor, quizá mañana no hay tiempo Oh, 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 oh